Amigo, yo te diré, excusa, escucharé, dímela, yo te diré. Yo te diré, amigo, ya ponte firme, te haya de criticar, el hombre que ríe primero, llora, le toca después. Amigo, yo te diré, excusa, escucharé, dímela, yo te diré. Yo te diré. Yo te diré. Amigo, yo te escucharé. Yo te diré. Amigo, yo te escucharé. Que ven, 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 ven. Que ven, mi amigo, mira, que yo te escucharé, ya tú vas a ver. Yo te diré, amigo yo te escucharé Yo te diré, amigo yo te escucharé Háblame Julio Háblame Julio Yo te diré, amigo yo te escucharé Pero cosita buena, cosita buena Yo te diré, amigo yo te escucharé Yo te diré, amigo yo te escucharé